En el marco de iniciativas que están llevando a cabo el Gobierno Regional y el Partido Popular en contra del trasvase, arranca una nueva campaña informativa en los distintos municipios de la región. Salimos a la calle a hablar de agua y a propiciar también la unidad de toda la sociedad en la defensa del agua, porque el agua en la región de Murcia lo es todo. López Miras sigue luchando contra el plan del Tajo. Y para luchar contra esto, para impedirlo, necesitamos unidad. Necesitamos la unidad de toda la sociedad para enfrentarnos y para poner freno a esa decisión del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, de recortar el trasvase un 50%. Piden también el apoyo a través de esta recogida de firmas que se extenderá durante varias semanas. Precisamente para hacer frente a esa decisión y también en apoyo a la iniciativa del Partido Popular para impulsar en el Congreso de los Diputados una ley que blinde, que garantice que no se toca, que no se recorta, que no se nos deja sin una sola gota de agua del trasvase Tajo Segura. El Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana el recurso ante el Supremo por ese recorte del trasvase.